Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García y sabe que estamos en la boca del lobo. Estamos en Informa Radio, estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes de los estudios... ¡Ay, de qué estudios! De los estudios Jesús Quintero y de la redacción de noticias Antonio Herrero. Estamos a miércoles... ¡Lo tengo hasta que mirarla! Miércoles 9 de octubre. ¡Uy, hoy es miércoles 9 de octubre! Yo, según hoy acabe el programa, me tengo que ir a Valencia. A Valencia. Vamos a celebrar ahí el Día de la Comunidad. Me han invitado. Yo voy a estar ahí con mi amigo Jesús Bolstein. Pero, vamos, mañana primera hora estaré de vuelta aquí con todos ustedes. Yo hay cosas, miren, que poco nos pasa, que no deja de sorprendernos. Ustedes saben que yo soy muy pesado. Yo llevo tiempo hablando de esas reuniones interministeriales. Hoy va la cosa de las reuniones interministeriales. Luego les voy a hablar del papel de esas reuniones interministeriales en la compra de mascarillas del caso Ocoldo. Eso va a ser dentro de unos minutos. Porque, yo digo, esta semana he comentado, sí, se lo comenté a usted la pasada semana, pero cuando Sánchez ha pisado el acelerador, aprovechando el ataque de Irán a Israel, de Israel al Líbano, yo creo que esto es un cacao, un avispero. Hay quien dice, pronuncie sus temas claramente, diga usted esto, yo hago lo que me da la gana. Y, por supuesto, que condeno el bombardeo de Irán a Israel, pero es que también condeno el bombardeo de Israel al Líbano. Es decir, es como si en el sur de España, en el sur de Francia, había atrás y nos da por bombardear el sur de Francia. No digo yo que no se lo merecieran, pero, hombre, yo creo que ustedes me entienden los que son pocos exactos. Vaya por delante, que se acaba de cumplir un año de esos terribles atentados. Yo vi las imágenes y yo a todos estos terroristas los degollaba vivos. No tengo ninguna duda. Y que vuela por los aires un terrorista, pues, ¿quién quiere que lo diga? Yo que estoy a fuego de la pena de muerte, pero de ahí a bombardear la capital de un país y tal, yo creo que había que ser un poquito más selectivo. Iba ahí, le secuestraba, lo llevaba, lo colgaba, lo que ustedes quieran. Pero uno no puede bombardear en un país al lado, por muy hecho polvo que esté, como es el Líbano. Y tampoco lo puede hacer Irán. Y no soy nada equidistante. Naturalmente que Israel tiene derecho a defenderse después de esos brutales atentados. Primera cosa es defenderte. Otra cosa es mandar un comando, coger a los terroristas, ejecutarlo. Yo lo firmo ahora. Y otra cosa, pues, entre a bombardear el barrio de Beirut. No lo sé. Igual le digo a los iraníes. Y otra cosa es porque hayan asesinado a un líder terrorista con el que tú tenías simpatía, pues resulta que te pones a bombardear a la población civil. Bueno, yo creo que, por favor, que las ramas no nos impidan ver el bosque. Y a mí me interesa otra cosa. Me interesa lo que está pasando aquí. Igual que le digo que, naturalmente, que me preocupa lo que nos rodea. Pero, por desgracia, posiblemente esto tiene muy difícil solución. En lo de Oriente Próximo, muy difícil solución. Y luego, cuando vemos los actores que hay en medio, es decir, que Arabia Saudí apoya a Israel. Esto no va de árabe ni de judío. Esto muchas veces es mucho más profundo. Esto va también de determinadas etnias o determinadas visiones del Irán. La guajadita de Arabia Saudí, que es la más radical, pues resulta que apoya a Israel y es enemigo acérrimo de Irán. Yo creo que esto es mucho más complejo para que lo tomemos a la ligera. Y luego el papelón de España, que menudo ridículo que está haciendo. Bueno, todo esto contándoles, lo que les estoy contando, luego la guerra Ucrania-Rusia, y también me vuelvo a reafirmar lo que les conté la semana pasada. Esto conté, seguramente, no hubiese pasado. No hubiese pasado. No, no hubiese pasado. Eso es la verdad. No digo yo que, no, si tan es también muy israelí, sí, sí, sí lo es. Pero no hubiese pasado. Le tenía bastante más a raya. Aquí los demócratas han tenido cuatro años para hincharse a guerras, para hincharse a provocarlas, a alentarlas, en lugar de haberlas parado en seco, como hacía tal. Las ganas que tenía Rusia de anexionarse parte de Ucrania, eso no es de ahora, es de 2014 y tal, pero estaban a raya. Esto es mucho más profundo y se nos escapa. Por eso les digo a ustedes que nuestra preocupación debe ser otra. Nuestra preocupación debe ser España. Aquí hay gente que no come y está más preocupado. ¡Viva Irán! ¡Viva Israel! ¡Viva no sé qué! No, mire, me preocupa lo que está pasando aquí. Y me preocupa muchas veces las gilipolleces que dicen algunos presidentes autonómicos. En este caso a la que consiguió mi amiga, además la tengo mucho a decir, Isabel Díaz Ayuso. Pero hay veces que no está acertada. Y todo esto, lo que le quería comentar, que todo esto le está viniendo a Sánchez de Maravilla porque así habla de otras cosas y no el papelón o la corrupción, o la supuesta corrupción de su mujer, de su hermano, de su antiguo secretario de organización, de Collo, el hombre de confianza, la trama PSOE, cómo algunos de sus actuales ministros están involucrados. Y esto veremos cómo está ya. Y por eso no perdamos el foco. Que lo otro sí, hay que preocuparse, yo se lo voy a contar a ustedes, pero que no perdamos el foco. La vida nos va aquí. Ojalá eso se solucione. Ojalá, por cierto, también se respete la vida de los cristianos marionitas del Líbano. Porque eso se está hablando poco. Muchas de las víctimas también están siendo cristianas. Yo creo que esto se está yendo de madre. Pero yo les comentaba que todo esto, para tapar que el mismo día que Irán atacaba Tel Aviv y Jerusalén, resulta que es el mismo día que Sánchez había puesto en marcha sus seis, siete ministerios para ese plan de regeneración democrática, que lo que pretende es cerrar medios de comunicación. Y yo lo que les comentaba es lo poco acertado que ha estado Isabel Díaz Ayuso en esta ocasión. Ella puso un... Algunos de ustedes, los que me siguen a diario, porque además esto lo digo a distintas horas, no puede poner un tuit para hacerse la chupi guay, diciendo que españoles, Franco ha muerto. Ah, no, esperar que no. Haciendo referencia a que ese día era la primera reunión de los siete ministros que vigilarán el plan de medios. Y luego nos ponía un de Wikipedia, Delegación Nacional de Prensa y Propaganda, en el mismo tweet. Hombre, Isabel, hay muchos ejemplos que ponen para no volver tú, caer en la trampa, para hacerse la más chupi guay y caer en eso. Por cierto, recordante de nuevo que tu partido no fue fundado por un ministro de Franco, sino, mira, por hasta siete. Hasta siete. Los mismos siete ministros que se han reunido, en este caso, del PSOE. Ya está bien, hombre, de comparar lo que está haciendo Sánchez con lo que hacía Franco. Ya está bien. No tenéis otros ejemplos. Encima, un partido fundado por siete ministros de Franco. Es que, de verdad, las comparaciones... Es que, además, caéis en la trampa. Caéis en la trampa porque así os llaman franquistas y os asustáis. Y eso, visto lo visto, debería ser, creo que es lo único honorable que tiene el Partido Popular. Bueno, Alianza Popular. El Partido Popular no fue fundado allí, es verdad, por siete ministros de Franco, sino por uno. Porque ya solo quedaba uno, que era Manuel Ferra. Pero, de verdad, que se puede ser más tonto. El 2 de octubre, poner ese tweet, hace ahora una semana, hace ahora siete días, pues la verdad es que se podían poner otros ejemplos. Pero estamos con los complejos del Partido Popular. Esos complejos que detesto profundamente. Y para caer bien, pues tienen que decir que Franco también era muy malo. Cuando ellos existen, entre otras cosas, gracias a Franco. Seguramente, la mitad de los dirigentes, o por lo menos de los padres de los dirigentes del actual Partido Popular, viven gracias a que ganó el bando de Franco, al que ellos colaboraron, por cierto. Es que ya está bien. Es que esa equidistancia, eso de han resucitado a Franco, no se lo estén resucitando también vosotros. Yo, es de mal gusto y es de un analfabetismo. Y, ¿sabes? De verdad, todo el mundo con cariño es de un analfabetismo, de un paletismo. Concretamente, puso españoles, Franco ha muerto, punto suspensión. Ah, espera, o no. Y entonces nos pone una imagen de la primera reunión de los siete ministros que vigilarán el plan contra los medios. Y luego Wikipedia, un extracto de Wikipedia que ponía Delegación Nacional de Pensa y Propaganda. Y esto, pues, lo puso, lo colgó el 2 de octubre del 2024, hace hoy una semana, a las 10 y 18 de la mañana, para el que lo quiera ver. De verdad, se lo digo yo, que son más inméciles si no nacen. Y, ¿sabes? Yo creo que esto, lejos de... ¿Quién quieren que les diga? ¿Quién quieren que les diga? Que con el Partido Popular es muy difícil dar ninguna batalla de las ideas. Es muy difícil dar ninguna batalla de las ideas. Ninguna. Y, ¿sabes? A lo mejor lo que tenía que hacer es recordar a las víctimas de Paracuello, o ir al cementerio a poner unas flores, unas coronas, recordar a las monjas que fueron asesinadas aquí en Madrid, recordar a las víctimas de las chicas, eso te honraría más. De verdad, te honraría más que este tipo de gestos. Y, efectivamente, todo lo que está pasando a nivel internacional, que estamos haciendo el absoluto ridículo, pero el absoluto ridículo porque no sabemos a quién contentar. El gobierno es una castaña, el gobierno, un pro-gobierno pro-marroquí, donde dicen unos ministros, digo que es una... es mentira, dicen unos ministros que están a favor del Sáhara y colaboran con un gobierno y no exigen, y no han evitado a esos ministros la deportación de unos cuantos saharauis que estaban en barajas. No la han evitado porque no tienen ningún interés. Es que es todo de cara a la galería. ¿Se acuerdan ustedes? Muchas de la dieta han... Mira, desde el momento que Sánchez, de manera unidacional, reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, teníais que haber dimitido. Pero eso, para eso hay que tener dignidad. Que hasta la borrica Irene Montera estuvo agarrado ahí al sofá, hasta el último segundo, hasta el último suspiro. Y ahora está diciendo mamarachada en México. Que ha ido a México. Esta un día la van a coger en México. La van a dar un susto. Esta no sabe, no sabe las tonterías que está diciendo de México, de la Cuarta Revolución, de la... Bueno, bueno, me voy a callar, me voy a callar. Sabemos también, seguimos sin saber nada de los sustos que le han dado a Víctor de Aldama y si eso va a afectar en algo cuando tenga que declarar ante el juez. O esa criminalización que se ha hecho también sobre Miguel Bernal, de manos limpias, que sufrió un amago de... Un amago no, sufrió un grave incidente que lo paró el público que estaba ahí. Que ya iba a haber sido agredido por un payaso, que iba con gafas, una gorra, y que le reconoció, le inquepó, no sabemos si era premeditado, si le estaba esperando, le estuvo siguiendo unos pasos hasta que un hombre de 82 años, que es la verdad que tiene Miguel Bernal, agredido por un miserable al grito de deja de meterte con la familia de Sánchez. Es lo que han generado. Es lo que han generado. Por eso les digo yo a ustedes que estamos en una situación muy complicada, muy complicada, muy, muy complicada. Mientras que Claudia Chimbau diciendo barbaridades sobre España y aquí los que dicen que son saharaui, le compran el mensaje aquí. Miren, aquí el único saharaui que de verdad hubo fue Franco, que la última orden que dio fue la de defender al saharaui, que no caía nunca en Manuel de Marruecos. Es el mayor saharaui, el mayor defensor de los saharaui. Lo demás ha sido una pantomima. Pero yo les digo que la situación se está poniendo fea porque a falta de hacer otras cuestiones, estos siete ministros a los que hacía referencia Isabel Díaz Ayuso, no confundir con los siete ministros que fundaron Alianza Popular, su partido, de la que ya es él, se han puesto manos a la obra, a trabajar. No se van a preocupar de las infraestructuras, no se van a preocupar de los transportes, no se van a preocupar de los localines, se van a preocupar de perseguir a los medios como este, que dice las cosas claras. Y yo también les pido, no sé si perdón, yo les digo que yo entiendo, además, no tengo por qué pedir perdón, que algunas de mis opiniones, no tienen por qué ustedes compartirlas, son mías, y ni siquiera los comparten muchas veces en la línea editorial de la casa. En la línea editorial de la casa, unas veces yo voy más allá de esa línea editorial, pero yo, es decir, que me encuentro comodísimo en esta casa, pero comodísimo, como no me había encontrado nunca en ninguna otra que parecía más aguerrida, y a mí no me dejaban hablar, aquí sí me dejan hablar, aquí formo parte importante, o así me considero, pero de otras también no formaba, y no me dejaban hablar como me dejan hablar aquí. Y yo digo que muchas de mis opiniones, o muchas de las opiniones de mis contenidos, pues muchas veces a ustedes les gustan otras, no, usted tiene, por supuesto, la libertad de cambiar, pues ese día no me gusta. Yo les invitaba a que se quedaran, porque seguramente, aunque haya cosas en las que no estén, usted de acuerdo, seguramente, tal y como lo contamos aquí, lo entenderá. Pero bueno, ya saben que aquí tenemos, me dio muchísimo últimamente por la mañana, me lo dice Cristina, son telías, si no, no tenemos tiempo, pues tenemos que apresurado, no, no, la promesa es que a las 8 en punto, Cristina está aquí, nos ponemos, o Cristina lleva aquí las de las 7, pero bueno, nos ponemos juntos al mano a mano con el informativo, las efemérides, que a mí esto me encanta. Bueno, entretenimiento, opinión, información, tertulia, efemérides, tiempo, deporte, de todo, pero sobre todo lo que tenemos es mucho, mucho análisis. Hoy, hoy, miércoles 9 de octubre, en tiempo de análisis, en tiempo de reflexión, pues tenemos a Jesús Montiego, Jorge Garrido, Alberto Pascual, y Carlos Paz. Ahí no es nada, Carlos Paz, Jesús Montiego, Jorge Garrido, y Alberto Pascual. Y con ellos hablaremos, hablaremos, seguiremos hablando de Begonia, de la unión interministerial de estos 7 golfos, que a falta de hacer su trabajo, sus ocupaciones, se van a dedicar a perseguir medios, y de la falta de libertad, a la que estamos abocados con la excusa, entre otras, del clima climático, que es la bola que está haciendo Vox en el ayuntamiento, en muchos ayuntamientos, entre otros en el de Madrid, que ha conseguido paralizar, eso que llaman las zonas de bajas emisiones. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, porque el alcalde dijo, yo creo que ya lo ha recurrido, que lo iba a recurrir, en fin, menos mal, las promesas electorales, como decía Tierno Galván, es que varios ejemplos, varios ejemplos que tienen, están para no cumplirse. Bueno, hablaremos de economía, yo creo que hoy ya sí estará con nosotros nuestro amigo José Luis Barceló y su mundofinanciero.com, un José Luis Barceló que le hemos... Y perdón de ustedes, lo hemos tenido por ahí, por ahí de viaje, y yo creo que hoy estará con nosotros de deportes, como siempre con el bueno de Tate, no, con el bueno de Esteban Pacio, es que ustedes saben que antes Tate Barceló llevaba los deportes, ahora el genuino, el Tate Barceló lo tenemos del coordinador, el director de edacv.news, y como cada mañana, en la singularísima Cristina Sol, además del termómetro de una 3 del mediodía, tenemos nuestro informativo, nuestra caja de Pandoras, y no nos olvidamos quién está en los mandos de la nave, en la dirección técnica, la inimitable Cecilia Jara. Como siempre les digo, Cecilia no está sola, tiene un elenco, un buen equipo, Cecilia tiene ni más ni menos que a Eduardo Vital Jr., ya lo que haría yo para mí, y a David López, un equipazo, y a otra persona que también que haría para mí, es a nuestra directora de producción, Mercedes de Verad, otra de las personas que hace posible que todo esto llegue a sus terminales. ¿Qué pasa los miércoles en esta casa a partir de los diez y media una vez que acabe la tertulia? Coño, los miércoles tenemos a Juan Salazar, los toros, nuestra historia con Juan Salazar. La segunda parte, si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos con Juan Salazar de la rivalidad entre Madrid y Sevilla, la rivalidad también, entre Madrid y Sevilla, pero a la hora de las alternativas. Bueno, con Juan Salazar salimos siempre de dudas porque siempre vamos a momentos históricos, a personajes míticos, de leyenda, es una gozada escuchar a Juan Salazar y como siempre les digo, para escuchar a Juan no hace falta ni ser aficionado, fíjense lo que les digo, ni ser aficionado, también no. Bueno, hoy Juan Salazar de nuevo en estos micrófonos de Informa Radio en los toros, nuestra historia. Y luego a partir de las 11 tenemos la redinfusión de una libertad. Papa Eli está en Argentina, la verdad es que no sé en quién lo está. Ah, bueno, esta semana yo creo que lo ha presentado Luis Sánchez de Movillán, incombustible, y siempre tengo que agradecerle a Luis Sánchez de Movillán el trabajo que realiza, siempre se lo tengo que agradecer porque la verdad, déjenme que te ha hecho aquí las cositas que si no me irán, porque es un grande, Luis Sánchez de Movillán se presta a todo, si uno falta yo me apunto y además lo hace por amor al arte, bueno, como él me dice, no por amor al arte, no por amor a España, porque como él comenta, el colaborar con este medio de forma desinteresada es una forma de patriotismo y una forma de servir con España. Bueno, yo siempre digo que escucharnos a nosotros también, hombre, a nosotros nos gusta, joder, toma, tengo 100 pavitos, te los mando, tengo no sé qué, tengo 5 euros, tengo 2, no tengo nada, voy a compartir vuestros contenidos, les voy a dar me gusta, me voy a suscribir al canal, hay que suscribirse también al canal del Bunker, todo eso ayuda, si encima no se alimenta económicamente, la leche, pero no sé cómo está la cosa, la cosa está muy jodida, bueno, nos vale todo, pero todo es todo, de verdad se lo digo yo a ustedes, bueno, hablando de ustedes, miren ustedes, yo les comentaba que hoy les íbamos a hablar del rol de las reuniones interministrariales en la compra de mascarilla, del caso cuando no nos liemos, no son las reuniones interministrariales que tuvieron lugar la pasada semana para empezar esa metodología para ver qué medios empezaban a censurar, a cerrar o a multar, no, hablo de otras reuniones para la compra de mascarilla dentro de lo que se ha dado a llamar el caso Koldo, le llamamos el caso Koldo por ser muy generosos, en verdad no es el caso Koldo, amigos, estamos hablando del caso Ávalos y del caso PSOE, y por qué no del caso Sánchez, el caso Koldo, pero si bien nos entendamos, el caso Koldo afecta de lleno a la línea de explotación de este gobierno y a varios de sus ministros, y por ende afecta también a su presidente, que es en quien confiaba, hay que recordar que Ávalos en ese momento, cuando las mascarillas, las compras, era la mano derecha de Sánchez, que no se nos olvide, que no se nos olvide nunca, bueno, Jesús Gómez García mencionó, es un funcionario, que las reuniones interministeriales que se celebraban bajo la supervisión, ni más ni menos que de Sánchez, les voy a poner en antecedente, la pandemia de COVID-19 desencadenó una serie de decisiones de emergencia, así nos las vendieron, algunas de las cuales han resultado estar bajo el escrutinio de la justicia, y un claro ejemplo es el caso relacionado con los contratos adjudicados a soluciones de gestión, a que les soluciona esto de, les soluciona, no, a que les suena esto de soluciones de gestión, Víctor Aldama, al que han tiroteado el coche, ya les va sonando, una empresa zaragozana, cuya solvencia y experiencia en el sector sanitario, fueron puestos en duda, simplemente porque no tienen experiencia. En marzo del 2020, en pleno, ¿cómo llamarlo?, caos global por la escasez de material sanitario, el Ministerio de Transporte, liderado por José Luis Sábado, que era el secretario de organización del PSOE, adjudicó un contrato de 20 millones de euros para la compra de mascarillas. Inicialmente, la cantidad acuerdada era de 4 millones, pero, ¿por qué conformarse con 4 millones si podemos llegar a 20? En un giro sorprendente, la cifra se duplicó en apenas 38 minutos. El Voz Populi reveló la pasada semana las declaraciones de Jesús Gómez García. Jesús Gómez García era el número 3 del Ministerio de Transporte, el número 3 de Ábalos, donde dice que fue Coldo García quien ordenó la modificación del contrato, actuando supuestamente en nombre del entonces ministro José Luis Ábalos. Esto es lo que dice este funcionario que era el número 3. El tema es que ahora empiezan a hablar todos porque me voy a comer yo el muerto, Ábalos no está ni imputado y me están llamando a mí para estas cosas. Vamos a saber cosas que ni la guerra Irán, Israel, Gaza, Líbano nos pueden instear de esto, ni Ucrania ni Rusia. Este exfuncionario también reveló en su testimonio cómo Coldo le trajo la oferta de soluciones de gestión directamente a su despacho a pesar de que el órgano encargado de ejecutar el contrato era puertos del Estado. Pero ya saben ustedes que todo esto estaba mezclado y el secretario de organización del PSOE es el que mandaba y utilizaba a su escudero Coldo que si está siendo imputado o sea, ha sido imputado y vamos a ver cuánto tiempo tarda el juez en imputar al jefe. Bueno, un primer jefe sería Ábalos yo creo que no quieren imputar a Ábalos porque si imputan a Ábalos Ábalos directamente iba a señalar para arriba y iba a señalar quien mandaba sobre él y a lo mejor pondría un poquito de luz sobre el tema del Seagate y las maletas y Víctor Landama aunque soluciones integrales no me equivoco también está Víctor Landama aunque la crisis sanitaria justificaba la urgencia de muchas decisiones esto nos contaron este detalle ha suscitado preguntas sobre la transparencia y legalidad de todo este proceso como en 38 minutos se pasa un contrato de 4 millones a 20 millones la auditoría posterior realizada por Óscar Puente arrojó aún todavía más dudas Óscar Puente igual se ha metido en un charco que puede salpicar al presidente Sánchez ya que soluciones de gestión era una empresa con escasa actividad en el año 2019 y sin experiencia ninguna en el sector sanitario el caso también ha puesto de relieve la dinámica interna del gobierno ante los primeros compasos de la pandemia Gómez García mencionó las reuniones interministeriales que se celebraban bajo la supervisión del presidente de gobierno Ojito Pedro Sánchez supervisaba estas reuniones interministeriales con la participación de los ministerios ojo transportes donde estaba Ábalos sanidad donde estaba Illa interior donde sigue Marlaska defensa donde sigue Margarita Reules sin embargo estas reuniones no parecen haber prestado especial atención a la compra de mascarillas dejando la responsabilidad que era seguida para el gobierno que cada minuto de tales decisiones a figuras como Ábalos y su equipo la falta de comprobaciones exhaustivas sobre la solvencia de soluciones de gestiones es otro punto crítico en la investigación y es que según este exfuncionario según Gómez García se realizaron investigaciones preliminares sobre la empresa y aparentemente cumplía con las obligaciones tributarias y de seguridad social si no tenía empleados ¿qué obligaciones tenía o iba a tener? de todas formas si a usted le van a contratar le aseguro que le miran con más lupa de lo que miraron a esta empresa porque sobre el papel no solo hay que mirar las obligaciones tributarias y de seguridad social la ausencia de una trayectoria en el sector y el hecho de que apenas contaba con empleados ha llevado a los investigadores a cuestionar como una firma con un balance de ¿están ustedes sentados? cero euros en el 2019 insisto cero euros en el 2019 fue considerada apta para manejar un contrato de tal magnitud sin empleados cero euros en el balance y le adjudican para empezar un contrato de 20 millones además el testimonio de Gómez García confirma que Soluciones de Gestión impuso la cantidad de mascarillas 8 millones o nada este dato insisto esto siempre en palabras de este ex funcionario este dato junto con la rapidez con la que se aprobó el aumento del contrato ha hecho que el caso adquiera una nueva dimensión sugiriendo la posible existencia en una red organizada que se benefició de la crisis sanitaria yo vengo mucho tiempo diciéndolo han jugado con nuestra vida con nuestra ruina nos encerraron mientras algunos ellos se enriquecían la implicación de Gómez García como intermediario también suscita interrogantes sobre la cadena de decisiones en el gobierno aunque no es un funcionario público de alto perfil su papel parece haber sido crucial en todo aparece en todas las salsas con la gracia y sobre todo en la adjudicación de contratos multimillonarios durante uno de los momentos más críticos de la pandemia por su parte el gobierno español ha mantenido hasta ahora una postura de distanciamiento respecto a las investigaciones argumentando que todas las decisiones se tomaron en un contexto de emergencia sin precedente no obstante la creciente acumulación de pruebas y testimonios podría acabar implicando a más figuras claves del gobierno de Sánchez incluido al exministro Ábalos ojo que como imputen a Ábalos igual le da por cantar o igual el tiroteo que sufrió en el coche de Víctor de Aldama era un aviso a navegantes el caso Ocoldo representa la falta de transparencia y la urgencia de la pandemia han creado el caldo de cultivo para decisiones que ahora están bajo lupa a medida que avanza la investigación se espera que más detalles salgan a la luz especialmente en relación con las conexiones entre figuras políticas y empresas que se beneficiaban del caos inicial de la crisis sanitaria en fin amigos de esto y mucho más les vamos a hablar hoy aquí en Informa Radio La Boca del Lobo en un programa que no es acto ni para nartilleros ni bizcochables ni almibarados en un programa que es acto para todas las edades que no para todos los públicos en un programa que como siempre les digo comienza justamente en este momento